Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Las clases ideales del futuro en la UNAL me las imagino utilizando plataformas de aprendizaje adaptativas, me imagino clases presenciales muchísimo más interactivas, que permitan por ejemplo la participación de profesores y estudiantes que están fuera del aula, me imagino también utilizar herramientas tecnológicas, como por ejemplo dispositivos con internet de las cosas, que permitan mejorar los procesos de aprendizaje, pero también de evaluación de los estudiantes y además que permitan adaptar los espacios, acondicionarlos para diferentes necesidades. No dejes pasar esta oportunidad, participa.